Pocos franceses pueden retratar tan bien el modelo y la cultura estadounidenses como el escritor Jonathan Francén. Este domingo fue inaugurado el Salón Literario donde el autor de Libertad recibió la medalla conmemorativa en alusión al finado escritor Carlos Fuentes. Me he tenido la gran fortuna de conocerlo a brevemente antes de morir, y Silvia también, así que esto es personalmente significativo para mí también.